Ya no va a aumentar la deuda pública, ese es nuestro compromiso. Va el dato, y no me lo refuta ni Arturo Herrera, secretario de Hacienda, ni Poncho Romo, ni toda esa bola, bueno, Poncho Romo está ahorita en alerta, ambaranda perdido, parece ser que un caballo se lo echó, en fin, cuando Peña Nieto, nefasto, y corrupto presidente, le entrega la presidencia a México, tú ves el reporte de la Secretaría de Hacienda de noviembre, y la deuda de México eran 10.7 billones de pesos. Deuda neta de México, sorpréndete, en este momento, la deuda neta de México es de 12.125 billones. ¿Qué significa eso, amigos? Que la deuda, desde que entró López Obrador, ha crecido un billón 394 mil millones. Lo dividimos entre los 13, 12, 15, 16 meses, te va a dar que por mes el señor ha endeudado a México 87 mil millones de pesos. Vamos a dividirlo entre 30.5. ¿Por qué? Porque hay meses de 30 y unos de 31, entre 30.5. Para saber cuánto crece la deuda desde que entró López Obrador, estamos hablando de dos mil ochocientos cincuenta y seis millones de pesos por día. Por día. Un avión por día. Cada día que pasa desde que entró López Obrador, hagan de cuenta que se ha comprado un avión, este que iba a rifar, que no rifó y que etcétera. Bueno, un avión diario, desde que entró, hagan de cuenta que compró un avión y lo debe. Ciento veintiséis millones de pesos por hora. Ha crecido la deuda de México desde que entró López Obrador. Amigos, no tengas ninguna duda. Este señor había duplicado la deuda de veintiún mil millones de pesos a cuarenta y tres mil doscientos cincuenta cuando estuvo cinco años en el Distrito Federal. Dejó a los capitalinos con el doble de deuda que el segundo piso que le dio el DIN, que esto, que el otro. En fin, es un avión para Obama diario que compras y se lo pones a la tarjeta de crédito. ¿Quién va a pagar? Tú y yo. El terrorismo fiscal van a andar detrás de nosotros buscando que paguemos una tontería total de que tenemos a la gente más estúpida hoy en el gobierno del Cuatro Opti. Gracias. 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 Gracias.